Conviértete en Superman. Toma el control del viejo oeste. Salva a la humanidad. O ahógate en dinero. En tus sueños todo es posible. Mira el nuevo video de WooHoo sobre sueños versus la vida real. Las personas pasan casi un tercio de sus vidas durmiendo. Algunas personas pueden quedarse dormidas en cualquier lugar. En el sofá, en el trabajo, en medio de una conversación, en una pose extraña, camino a casa. A todos les encanta dormir. Y cuando estamos dormidos, nuestros cerebros crean los sueños más extraños. Soy Superman. Mi trabajo, salvar a nuestro planeta a las 24 horas del día. Puedo ver a todos los villanos de la Tierra desde aquí arriba. Mi novio está volando dormido otra vez. Ya veo. Quédate quieto, Clark Kent. Creo que alguien necesita mi ayuda. Rápido, Superman al rescate. Pero mi capa se atascó. Espera, mundo. Ya voy. ¡Vamos, capa! Si eres la novia de Superman, debes trabajar rápido y evitar que tu superhéroe salga por la ventana. Está bien, mi Superman. Te tengo. Una cita perfecta. La chica de mis sueños. Se está acercando a mí. Y aquí viene. El primer beso que he estado esperando. ¡Este es un beso extraño! ¡Oh, Fluffy! ¿Otra vez? Pero se estaba poniendo interesante. Aquí está la linda rubia de mis sueños. Yo también te amo, Fluffy. ¿Una clase normal de la universidad? Cambió por completo cuando me presenté. ¡Oh, Dios mío! Mira cómo estás. ¡Guau! Realmente saliste de tu zona de confort. ¿Qué? ¿O no? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde está mi ropa? ¡Oh, Fluffy! ¡Oh! Fue solo una pesadilla. Por suerte, llevo ropa y la clase ya terminó. Bueno, bueno, bueno. Ricky, suertudo. Nos encontramos de nuevo. Las praderas y mi pistola decidirán de quién es este rancho. No contengas la respiración, belleza rubia. No me iré sin luchar. No quiero despertar a mi novio. Solo encenderé el ventilador. Hace mucho calor aquí. Una ligera brisa sopló sobre la cara de Ricky antes de su último duelo. Sintió que nada volvería a ser lo mismo. Lo único que pudo ver fue la cara engreída de la belleza rubia. ¡Oye, mi bata! ¡Vamos, bata! ¡Sal! ¡Ups! ¡Shh! Cariño, sigue durmiendo. ¡Oh, una bala perdida! ¡Maldición! ¡Mi rodilla! Bien, hora de dormir. ¡Qué día tan largo! Buenas noches, cariño. ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Una rama gigante! ¡Me está aplastando! ¡Ayuda! ¡Esta no es la forma de que muera un vaquero! ¿Ah? ¿Es solo su brazo? ¡Es muy pesado! Buenas noches, cariño. ¿Qué es esa luz brillante? ¡Alguien apaga la luna! ¡Oh, no! Sabía que algún día vendrían por mí. Estos pequeños hombres verdes malvados quieren robar mi cuerpo para sus experimentos. Cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Esto es solo mi mascarilla de extracto de algas marinas. El tira y afloja es una excelente manera de resolver y fortalecer tu relación. Mi novia y yo estamos aprendiendo a comprometernos y no tomar todo para nosotros. Mi novia siempre está ahí, pero solo en mis sueños. ¡Ah, mi cabello! Suéltame, monstruo. Despierta, me arrancarás la trenza. Tu estúpido sueño me va a hacer quedar calva. Misión imposible. Enviaron al superagente supersecreto más fuerte, rápido e inteligente para terminar el trabajo. Necesito alcanzar el objetivo y no ser atrapado. Tomaré un atajo y bajaré por el hueco del ascensor. Ya casi estoy en el blanco. Necesito salvar el país o las cosas van a empeorar. Aquí está el final del hueco del ascensor. ¿Ahora qué? Aquí está el detonador. ¡Lo logré! Ahora la pregunta más importante. ¿Qué cable debo cortar? ¡Vamos, 86! ¡Decide! ¿Azul o verde? Ya casi se acaba el tiempo. Bien, verde. Creo que desactivé el despertador. Misión cumplida. Hora de levantarse. A esta loca gatita le encanta convertirse en gatúbela en sus sueños. ¡Miau! En mis sueños puedo caminar sobre mi armario. Y luego saltar a mi cómoda. ¡Tan delicada! ¿Por qué acostarme en la cama cuando puedo saltar sobre ella como la flexible y elegante gatúbela? ¡Auch! ¡Auch! En mi vida real me caigo en la cama como un ladrillo. Y no soy muy elegante. Es una pena que todo haya sido un sueño. A menos que... ¿Qué es este lugar? Está oscuro y blando. ¿Qué está pasando arriba? ¡Oh no! ¡Estoy dentro de un huevo! ¡Alguien está tratando de destruir mi casa! ¡Despierta, pequeñita! Oye, ¡despierta! ¿Te quedaste dormida en clase otra vez? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Eso fue solo un sueño! ¿Qué les pasa a mis brazos? ¡No dormí lo suficiente! Así que ahora me estoy quedando dormida en mi escritorio. ¡Nos ha sucedido a todos! Espera, necesito café. ¡Ah! ¡Energía en una taza! ¡Ups! Vertí demasiada leche. Definitivamente necesito dormir. Pero solo puedo dormir detrás de mi computadora. ¡Oh no! ¡Es mi jefe! ¿Me va a despedir? ¡Sorpresa! Recibirás un aumento. ¡Lluvia de dinero! ¡Oh! ¡Oh wow! ¡Mi sueño se hizo realidad! ¡Finalmente puedo irme de vacaciones! ¡Oh no! Resulta que eso fue solo un sueño. ¡No hay vacaciones para mí! ¡Está lloviendo papeleo! ¿Por qué me molesta en despertar? ¿Te gustaron nuestras historias del mundo de los sueños? ¡Entonces comenta abajo y cuéntanos sobre tus sueños! Chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan ningún nuevo video gracioso de Woohoo!